No, güey, es el paquete costado más caro, güey. ¡Tú eres bebesoto! ¿Aquí está pasando, güey? Ah, ya está bien chingona tu lámpara. Vete por la orilla y ahí está como un bordito, güey. Ah, pues no, ¿qué es, no? Ah, sí, aquí hay una maravilla de ropa. Dino. No, pero lo peor es que no. Nomás antojan y no invitan. ¡Oye, ven atrás! Los mando al mojo y ya. ¡Que digan que sí venimos! ¡Digan que sí! A ver, pásame el champú, güey. Que huele a barca. ¡Que se te va a comprar! No, no, se te vaya a caer el jabón. Me da un chingo de miedo hacer así que la gente se me ha rompido. ¡Ah, cálmate, Shaak! Con sus pensamientos pesimistas, güey. ¡Cuál es! Las mejores, Paco, las luces así empiezan. Con respeto, güey. Con la naturaleza. No, pues yo lo estoy respetando. Con el pojojón, por favor. Pero póngase más para acá. Más enfrente. Un poquito más. No se ve. Para que usted se vea. No sé, no me veo. No, o sea, sí se ve, pero... No sé, no. O sea, se ve como al fondo. ¿Este queda, Pati? Así, así ya. Ahí se ve. Ahí habrá ese bichito. ¡Ah, pero apúrate! Si me están como ahí está, ya. ¡No! Pati está mal en una ruta. ¡Ah, pues Pati está arriba! ¡Sí, no, no! ¿Qué te pasa, Pati? ¿Qué te digo, Pati? ¡Dónde, güey! Muy bien, ¿qué tal? ¿Ves a caer otra foto? ¿Puedes a caer otra foto? ¿Puedes a caer otra foto? Sin modo, míngase para colar hasta acá. ¿Puedes a caer otra foto? ¿Qué te pasa, Pati?